La Casa Real de Moneda de Reino Unido lanzó una moneda conmemorativa en honor a la banda británica Queen, en la que aparecen los instrumentos de sus integrantes, incluido el piano de su vocalista Freddie Mercury. Esta moneda es la primera de la colección Music Legends, que rinde homenaje a las bandas y artistas cuya actitud, sonido y apariencia llegaron a definir una década. Al centro de la moneda diseñada por Chris Faisy, aparece la palabra Queen, subrayada con un micrófono de pedestal. Además, aparecen la guitarra Red Special de Brian May y el bajo Fender Precision de John Deacon. La moneda incluye la batería Ludwin de Royal Taylor y el piano Bergstein de Freddie Mercury, cuyas teclas tocan notas del principio de su canción Bohemian Rhapsody. La moneda, fabricada en presentaciones de oro y plata, también está acompañada de tres fundas diferentes como tributo a la carrera de una de las bandas más queridas de Gran Bretaña.